Ayer se entregaron en la Villa Raudense los diplomas correspondientes al primer curso de capacitación profesional para cuidadores geriátricos, impartidos por Caritas durante el pasado mes de marzo. 24 mujeres y un hombre han superado con resultados satisfactorios un curso que costaba de 60 horas de teoría y 30 horas de práctica en residencias de la zona. El curso estaba organizado por Caritas Diocesana de Burgos, Arciprestazgo de Roa, y ha sido impartido por profesionales del programa de Empleo y Rural, compuesto por una enfermera, una psicóloga, un psicopedagogo y una trabajadora social. Los objetivos de este curso son la formación en este campo a personas sin empleo y la dinamización del entorno rural, buscando siempre la promoción de las personas y su bienestar social. Máxima es que una vez finalizado el periodo de formación, deja satisfechos a la organización y también al regidor raudense por considerar la importancia de la formación dirigida a la incorporación, sobre todo, de la mujer al mundo laboral. Ha habido una alta participación, además cumple los objetivos que nos marcábamos dentro de Caritas, que era llegar a poblaciones que tenían más difícil el acceso al trabajo, como son las mujeres en el mundo rural y especialmente la población emigrante. Ante todo buscamos fomentar el empleo dentro de las mujeres, que es el sector dentro de nuestra zona que tiene más dificultades, porque la agricultura se ocupa a los hombres, el viñedo, sobre todo los hombres, y en este campo de atención a los mayores es un campo que tiene futuro laboralmente. Entendemos que para Roa, igual que para otros pueblos que hemos hecho, como Lerma, Villarcayo, Bribesca, es importante para las mujeres no solo de Roa, sino también del entorno, porque tienen una mayor preparación y en estas épocas malas de crisis que tenemos, cuanto más preparación se tenga, pues entendemos que será mejor para sus puestos de trabajo. Bueno, todo lo que sea cursos y todo lo que sea promocional, vamos a decir sobre todo en este caso, el preparar a personas para una posible práctica en cualquier residencia, unos cursos de geriatría, que claro, con estos cursos esta gente puede acceder a un puesto de trabajo, o el puesto que tengan actualmente también, pues tener otras iniciativas o tener otros incentivos que les hayan enseñado en este curso. Yo lo que puedo decir es que, bueno, pues de alguna manera es dar la enhorabuena, felicitar a Cárete, a Ciprestal, de la zona, porque la iniciativa ha partido de ellos, de alguna manera nosotros, la colaboración que hemos tenido del Ayuntamiento ha sido el facilitarles la residencia.